de Toluca, gracias, de todas maneras vamos a dar un billetito por ahí, pero de todas maneras el agradecimiento, gracias, gracias por apoyarnos. Este tema se lo dedico a ellos como agradecimiento, a ver te lo mando y te vas a bailar, dame chance, vente para acá. Ah, este güey es del Estamp, carajo, lo que quieras, dice Xiao, la banda de San Felipe, de San Diego, Angelito Pandama, nos vamos con este tema, gracias, gracias, a ver, el famoso fiebre, carnal, vas a desconectar, no seas imprudente. Gracias, fiebre, chicos, del escándalo, Toluca, canalitos, Keith, Charlie, Manuel, Chamboy, la banda más perra, niños del corazón de Angel, a ver, te lo voy a mandar, pásate de este lado, pásate de este lado, pásate de este lado, carnal, pásate de este lado, a ver, tranquilo, tranquilo primero, a ver, la banda C4, el balo, el balo, de este lado, de este lado, estás a la salida, licenciado, perfecto, morros 3, 12, el ver y su amor, Astrid, también, licenciado, vente de este lado, canal, de este lado, ahí hasta la salida, Erich, chicos locos, saludamos a canalitos, Chamoy, Gis, Manuel, Baguito 16, Chery, mi amor, ¿dónde andabas? Estatus, bandamera, Mari, Astrid, de corazón, organización, Gracie, chino, Brian, Mon, Güero, César, tú sabes que puro barrio, boy, Alex, Isabel, amor, bandama, carnal, de este lado, morritos aztecas, contigo, Esquinglas, locas, Jerry, canalitos, Kicha, boy, niños del alto imperio, canalitos, bandamas, vamos a hablar en el último tema, gracias, que Dios los bendiga, feliz año 2019, Isla Huaca. Ese tema lo mandamos a hacer especialmente a ustedes, pensando que ya iban a estrenar el drenecito, se llama la cumbia del drenecito, canalitos, pandamas, morritos, huesos, Iván Chocas, niños, princesas, HS, Scanner, Esquinglas, locas, la nena, contigo, Toluca, Primo de la 28, Yosha, Luis, contigo, César Juárez, la banda perra, Isla Huaca, conquistadores, line, y tú, chicas, line, Efe, loco, morro, bandama, pa' mi compadre que nos contrató, gracias, gracias a mi compadre que nos contrató, nos vemos, sábado de gloria, a ver, por loco, ya ve lo que le pasó al licenciado, se le dice, pero no entiendo. Vamos a bailar, aunque sea un tema, hostigosos, canalitos, pandamas, niños de sus novias, niñas inseparables, angelitas de la noche, blus en cuatro, barrimaneco, borracho, forever, nazi, lupi, vos y angelitas, crazy. Mi seguidor de aquí, San Danes de la Huaca, Rosalio López, amado, Chabelo, discos, el papi, Lanito, Claudia, brother, Mirana, cuadro, Osiguazo, Winida, mío en el corazón de Ángel, primos, Aldo, Pedro, Cris, niños, moza, loquito, Luqui, Julio, San José del Rincón, brother, Miranda, primero, mero, chamaco, suba, banda burra, San Felipe, Angelito, pandama, tangues, vallos, canalitos, chale, mi niña, yo sé, te amo, Gessy, vivos de la veintiocho, con los tres doce, seis cuatro, Loa y Maggie y vos, Sonia, chicos, escándalo, Chepi, yaco, publicitarle, candrito, contigo, César, canalito, pandama, morrito, diseño, Daniel, con niños del corazón, con el Sarita, Esquim, veintitrés, Jordi, Dijos, Allison, Charlie, canalitos, Kiss, y Juan of Fire, morros, uno, seis, seis, cartel, trece, escorpión, mar, y niños de grisada, angelitos, trece, chicos locos, bellocas, depredadores, canalitos, fantasmas, creaciones, Edwin, Islaguaca, escuindlas, locas, muy locas, la mano de alto nivel, gato, y ojo, William no me ve, mamacita, yemayera, chicos, del escándalo, chicos locos, Iván Danieli, chicos locos, onda BBC, Daniel, Yobas, pequeño, doy, chicos Z, C4, Berchiloco, Luis, Dios, Querétaro, Chepi, chicos escándalo, chicas MD Angie, rockerito, Loutania, Ivonne C4, los magníficos, Luz C4, Gus Galán, Seto Maggi, Magnitatus, Miguel Moster, las últimas playeras, las últimas gorras, con el chino y el negro, los primos, Aldo, Chris, Pedro, Brother Miranda, Alma Solidera, Angelitas, Gracie, niña del alto imperio, Monserrat, Misael, Canalitos, Canalitos, Panama, Morrito, Tania, Canalitos, Fish, Príncipe, en el desmadre, Charly, Zamora, Adelaide, Nitu, Chamoy, Zamora, Scari, Rekos, Zamora, Abigail, y, Monser, niños del mal barrio, Azteca, Angelitas, Panameros, Palmeros, chicas, Inalcanzables, Inalcanzables, Ganalitos, Is, chicas con Gamania, mi niña, Josie, de Amos, Tesis, Roquerita, Porefe, hermano, Rodríguez, Palmeros, Escorpiones, niños de Grisal, Cuervos, H.S., Rooney, Mix, Hermosísima, Joe, C4, Don Gato, Canalitos, William, Jotocachito, Jotocachito, Chavitos, Enigmáticos, Rockeritos, Fofo, Breves, Jotocachito, 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 Bueno, jóvenes, jóvenes, Azay, nada más, nos quedamos esta noche con la grabación lista para venderla, tenemos el disco Compacto, Canalitos Keys, Misael, Sandy, Discos Das, La banda de Sendo, Chongo, Yeri, José, Chiquen, Leon, como la fiebre, vámonos hasta el escenario donde ya está lista La Migra en nuestros canales en esta noche Grupo La Migra quien queda con ustedes witness, Gija, ama la voyces, aquí, pero si es Gracias.